Y vamos a continuar hablando de las acciones que se han realizado por parte de seguridad y es que la nueva generación de la Guardia Civil Estatal de la que ingresaron más de 300 nuevos elementos serán distribuidos en distintas áreas para poder así redoblar el estado de fuerza. Con el objetivo de aumentar la seguridad en las cuatro regiones del estado potosino, más de 300 nuevos elementos se sumaban a la Guardia Civil Estatal. Esta segunda generación fortalecerá el bienestar de todas y todos gracias a las labores operativas y de inteligencia en San Luis Potosí. 200 hombres y 106 mujeres serán distribuidos de la siguiente manera, 246 irán al área operativa, 20 a la Dirección de Tecnologías, 20 a División Caminos y 20 a los sistemas penitenciarios. Esta generación cuenta con hombres y mujeres comprometidos en servir a las y los potosinos. De estos 306 elementos que forman parte ya de la segunda generación, habrá elementos que vayan a los penales del estado, habrá obviamente en campo, en patrullaje, algunos otros elementos. Tenemos 3, 4 puntos donde estarán distribuidos. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yanely.